Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta de su vida? ¿Cómo anda todo por ahí? Acá andamos con un feriado que bueno, lo vamos tratando de pilotear y aquí estamos caminando con aguante, corazón, aguante. Vamos poniéndonos las pilas, ya se viene la misa, ya estamos ahí preparándonos. 2 de septiembre vamos a ir pidiéndole a Dios que nos acompañe. Primer viernes de mes vamos a pedirle al sagrado corazón, a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe en este día, que nos fortalezca, que nos oriente, que nos ayude. Te pedimos al buen Dios que también, por sobre todo, nos fortalezca el corazón para este tiempo en que nos toca vivir. Vamos preparándonos, ya se viene la misa, vayan anotando sus intenciones, vamos compartiendo el link y ya se viene, ¿cómo está Doña? ¿Cómo anda Don? ¿Qué cuenta de su vida? Ya estamos ahí preparándonos, ya se viene el santo café, papá, ya se viene el santo café que ahí están preparando todo. Yo mientras tanto sigo buscando la misa botella, para papá, para papá, para papá, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Qué tal amaneció hoy? Yo tenía hoy día misa por todos lados, así que vamos a ver. Ahí andamos, ahí andamos, ¿qué cuenta la buena gente? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, muy bien, ya estamos ahí anotando las intenciones, vamos poniéndonos las pilas, vamos encomendándole a Dios para que Él nos acompañe y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que nos revistas con las virtudes del corazón de tu Hijo, nos enciendas en su amor, para que, configurados a imagen suya, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos las lecturas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me jujo. Es verdad que en mi conciencia nada me reprocha. Pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Por eso no hagan juicios prematuros. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en Él. Él hará su obra. Arrabillará su justicia como el sol. Tu derecho como la luz del mediodía. La salvación de los justos viene del Señor. Aléjate del mal, practica el bien. Siempre tendrás una morada. Porque el Señor ama la justicia. Nunca abandona sus fieles. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor lo ayuda y lo libera. Lo salva porque confiaron en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la vida, aleluya. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó. Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. Porque hará reventar los sodres. Entonces el vino se derramará y los sodres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie después de haber gustado el vino viejo quiere vino nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y mirá, hay cosas que uno trata de interpretar a la palabra de Dios, trata de entenderla. Y mirá, hoy me quedaba pensando, y yo, claro, la verdad, y en este sentido, escuchá, tenés que ponerte a pensar en esto. Hay veces que vivís demasiado del pasado. Hay veces que te quedás con el pasado. Y aquí vamos a ver dos perspectivas que voy a tratar de que me trates de entender súper, súper bien. Hay veces que vivimos del pasado de una manera negativa. Entonces, como que cada cosa que quiero hacer me viene el miedo porque en el pasado pasé una frustración, un fracaso. Entonces, no me quiero animar a nada nuevo porque ya he vivido algo difícil y negativo en lo viejo. Entonces, no me quiero animar a una nueva relación de noviazgo, de matrimonio, porque no, ya viví una experiencia mala. No me quiero animar a tener un hijo porque ya tuve una experiencia dolorosa. No me quiero animar a un nuevo proyecto de trabajo porque cuando me animé a algo nuevo me faltó y me falló esta situación. Entonces, vivo una experiencia negativa que me hace pensar todo el tiempo desde un mundo negativo por ese pasado que no lo he salido a superar. Y hay situaciones nuevas que tienen que tomarse de mí con una actitud nueva, sin dejar de mirar la experiencia porque una cosa es experiencia y otra cosa es negatividad. ¿Y cómo distingo una experiencia de la actividad? Porque de la experiencia saco un aprendizaje. De una negatividad salgo solamente miedo. Entonces, hoy, ¿vos estás pasando miedo o experiencia? ¿Tu pasado está marcado por experiencias o por miedos? Porque el miedo sigue estando presente y se actualiza. La experiencia se petrifica. Eso es como una actitud de un punto a lo negativo. Y ahora aparece el pasado como positivo porque saco la experiencia, porque proyecto hacia un futuro, porque sé por dónde no tengo que ir y sé por dónde tengo que ir. Entonces, ya entra otra actitud de mi vida porque a la vida la estoy viendo desde otra perspectiva, desde otra manera, desde otra actitud. Porque cambia mi actitud. Entonces, ahí sí te puedo decir que a Odre es nuevo, vino nuevo. Pero eso sí, cuando yo experimenté lo anterior, me hace gustarla la vida de otra manera, de otra experiencia, porque le pongo la actitud, porque le pongo la manera de verla a la vida, porque esa experiencia que te ha tocado vivir hoy te lleva a verla a la vida de otra manera, de un aspecto distinto. Y digo, ah, por acá no tengo que ir, tengo que ir por acá. Porque todos cometemos errores, señora. Señor, todos cometemos errores. Ahora, el tema es que te haces sabio si de ese error sacás aprendizaje. Te haces necio si porque estás tan encerrado en vos, de ese error lo justificás y seguís cayendo en lo mismo. Y le seguís dando vuelta a eso. Y seguís cayendo en eso. Por ahí no pasa tu vida. Tu vida pasa por otro ámbito, por otra situación, por otra historia. Entonces, yo creo que ahí entra este punto de decir, bueno, ¿dónde estoy yo parado? ¿Y qué quiero yo para mi vida? Por supuesto. ¿Qué es lo que vos estás mirando para vos? ¿Qué es lo que vos querés? Por el otro lado, el Evangelio también te invita y te enseña de que de toda experiencia que sacás de la vida, tenés que saber mirarla a la vida de una manera distinta. ¿Por qué? Porque la vida no la podés mirar siempre de la misma manera. La experiencia te lleva a cambiar. La experiencia te lleva a mirar distinto. La experiencia te lleva a decir, por acá voy y por acá no tengo que ir. Por eso, ponete a pensar hoy que estás cometiendo de error todavía. Porque ya te diste cuenta que cometiste ese error y lo seguís cometiendo. Entonces, vos también pensá y decís, bueno, mirá, la verdad es que yo sigo cayendo en esto. Voy a pedirle al Señor esa fortaleza, el que te puedas dar cuenta por dónde vas caminando, por dónde va tu historia, por dónde va tu ritmo de vida y por dónde querés caminar. Yo creo que también es que te puedas ir dando cuenta a vos en dónde estás parado, en dónde estás caminando y hacia dónde estás construyendo tu historia de vida. Le vamos a pedir a Jesús que te ayude a vos y a mí a poder seguir caminando en esta historia de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Te pedimos que unidos a Él podamos ofrecerte un homenaje digno de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, entregó por nosotros con amor admirable. De su costado, herido, brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia. Para que atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría en la fuente de salvación. Por eso, unidos a los santos y a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que llene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz es dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya gastará para sanarte. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente bien espiritualmente. Como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti divino un salvador al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo conforta oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defienda en la hora de mi muerte chámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos después de celebrar el sacramento de tu amor te suplicamos humildemente Señor que configurados con Cristo en la tierra merezcamos participar de su gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor hacemos una de María y nos encomendamos a nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté con ustedes bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo no se olvide Doña del Santo Café que ya está ahí en Spotify también está en Misioneros Digitales en la página web y en YouTube no se olvide también de que mañana tenemos Rosario 18 y 30 no se olvide también que en Misioneros Digitales puede encontrar un montón de cosas y a seguir adelante que hasta el cielo no paramos chao chao que tengas una hermosería y que por sobre todo te cuide la Virgen y no se me desanime y tiene que seguir adelante y hasta luego salve salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor y no se me desanime y no se me desanime de serena luz y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús